Muy buenos días chicos, espero se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes otro pequeño puzzle de la nueva zona espinal dragón. Este se encuentra en la ubicación que estoy mostrando en el mapa. Fíjate bien en las mecánicas del puzzle. ¿Te das cuenta que el zil sigue la antorcha? Pues bien, de esta manera se resuelve. Lo único que tienes que hacer es lograr que el zil atraviese el agua y active los tótems que están en el centro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, lo único que necesitas es aplicar elemento crío a ese tótem. Y listo, disfruta tu recompensa, que por cierto, incluye una gata escarlata, necesaria para ascender el árbol frío eterno. En fin, esto simplemente fue una pequeña guía a la que quise traer al canal. ¿Ya la habías descubierto? ¿En qué nivel tienes ascendido el árbol frío eterno? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. No olvides suscribirte, ya que planeo continuar subiendo más guías y contenido sobre Genshin Impact. Sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.